... Buenos días, hoy 6 de julio la Iglesia Católica celebra la extrema obra a María Gotti... ...una italiana que fue asesinada por su agresor sexual... ...con esto queremos recordar y para sobre todo las familias de todas las mujeres que han sido maltratadas... ...las encontramos en la calle nueva de los palacios... ...a medio metro de la palima del Bajo Guadalquivir... ...lo que era el lacus lagustino... ...un día soleado con 29 grados, 30 grados... ...desde estos dos trovadores que se han citado aquí en casa de Joaquín... ...y ellos son José, el Mosca y Joaquín Rincón... ...al Mosca lo he visto encabezado la Burga del Cabrero... ...siendo el más antiguo de los que quedan de la famosa... ...y emblemática formación de hombres que... ...hacían las delicias de todos cuando paseaban por las calles de nuestro pueblo... ...Burgas y Sirigotas... ...el Mosca comandaba a todos y su voz era oída y respetada... ...lo he visto en nuestro Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández... ...junto a Currizar y al Mantenío... ...las risas, las carcajadas del público... ...hacían resonar y temblar... ...el teatro con la fuerza que pone en todo lo que hace... ...sus chistes y ocurrencias... ...eran del beneplácito desrespetable... ...lo recuerdo en la primera actuación de nuestra casino... ...como cada año celebramos el Día de Andalucía... ...y me pidió si podía decir algo de su concepto... ...como presidente del casino y responsable del acto... ...no pude negarme... ...y cuando ese hombre empezó a contarnos... ...cómo eran conocidos por sus motis y alias... ...y viendo que era el gusto de todos... ...hasta los más estirados de los presentes... ...ole, dije José, adelante... ...a continuación habló de Joaquín... ...el barismeño... ...para los que no sepan... ...trabajaba con Maquila, a Maquila... ...era pastelista en la marisma... ...un hombre cabal... ...enamorado de todo lo bello... ...una tarde... ...tomando café en la barra del casino... ...se me acercó un hombre grande, muy grande... ...y me dijo... ...¿y yo cuándo?... ...el era consciente de las actuaciones... ...que se estaban haciendo a cabo en el casino... ...en aquel momento... ...no le dije nada, pero... ...en el siguiente acto fue invitado a participar... ...fue toda una revolución... ...un revulsivo... ...cuando se anunciaba la participación... ...los odios y no socios... ...hacían color en la puerta del casino... ...nadie quería perderse en aquel momento... ...velo con su sombrero cordobés de ala ancha... ...y ese ejen... ...tan característico de él... ...y el compás de esos pedazos de mano... ...eran el anuncio del comienzo de su estación... ...he visto... ...uno llorar... ...y a prohibir... ...hasta que las palmas estaban nuevas... ...y a prohibir... ...hasta que las palmas estaban nuevas... ...ah, no... ...vaban al limón. gracias al público y a la televisión he pasado por el postigo y he visto abierto el portalón y yo me pregunto y me digo estaré mi primo y mi amigo joaquín rincón no basta te está esperando hace ya un año o más y tú no acababas de llegar porque se lo dice toda la gente o se lo digo yo tú no eres buena gente parece que sí pero es que no he venido abierta de buena fe y que menos que me ponga un plato de magdalena y un café y no soy delicado si no tienes café me pones colocado estoy harto de escucharte de decirte a la gente que cuando digas a mi casa que te pongo a renque y no debe razón porque ahí tengo unas pocas de tabletas de jamón si me invitas a una tostada yo soy muy exigente las quiero con jamón y no con renque entonces para que me lo pide el antes de la gente el renque si me convidas a un vaso de vino te lo digo como me llamo pepe de tapas quiero langostino y el vino que hace a tío pepe no me haga decir lo que le dije uno en el rocío porque eso está feo que lo diga yo en la televisión te voy a decir que soy amigo tuyo porque me llamo joaquín rincón y si me invitas a almorzar no me haga un gaspaso ni un sopeado quiero carne mesada o arroz con bacalao y si me pones hace días vengo a verte todos los días y de remate de postre una tarta de chocolate o que gente te ha puesto tú habrá dio lo que esto como en tu casa total de nana 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 estarás acordando de la feria ganado esta tarta de carne venada de venado y no pagaste un real hombre hasta ahí podíamos llegar fui a pagar mostrador y aquí no le paga nada digo así es tan valiente pagando cuando no hay que pagar así paga cualquiera pero como se saben las cosas la gente te dijeron esto lo ha pagado en mosca no se va a saber las cosas demasiado bien y te voy a decir una cosa y no quiero decir que estés contento pero eso que estás diciendo tú ahora mismo no está para llevarlo a tierra y talento en esta casa vives tú en esta casa vive tú y aquí vivió contigo la guapa la lorzura la belleza de dolores ha vivido durante 50 o 60 años junto a su marido joaquín rincón había sus más o menos pero siempre tenían solución y como decía camarón en un cantando por por alegría después de la tormenta viene más cara a la tarde y me gustaba reñir con ella porque luego hacemos las paces nos sentamos en el casino y nos ponemos a recitar y separan los vecinos porque nos quieren excusar claro porque siempre la gente le gusta donde haya algo interesante poético más o menos pero que sea de verdad que se diga de imprevisto lo que sea lo que tenga que pasar a pasar hablemos de la mansonería que en los palacios lo primero que buenos tomates se crían dentro de los invernaderos pues antes se criaban también el tomate marmande en las hazas del parma que cuando estaba un alcalde metía a estos dos amigos al parma y cuando se iba metían a otro que bonito era que el tiempo cuando iban con los tomates todos los borricos cargados de rezo para malacate eso decía juan tomás porque en las tabernas días veremos a ver este año veremos a ver este año y cuando llegaba al palenque la carga suda estaba al zoo dice ya está aquí el veremos a ver todos los tomates en el palenque el asombro el vio en el todo y debajo del sombrajo cuando todo se vendía vámonos para la ambigú que toda la cante y alegría claro que la cantidad de alegría cuando al tofe el pueblo era decente y el pueblo eran honrados y con las manos se socavan como están en la estatua de los palacios con un choque de mano era suficiente y hoy no te rimes que no te engañan la gente y que no queden en el olvido aquellos viejos mansoneros que sembraban entre olivos de secano y no de riego que no queden en el olvido que también fueron musasos que debajo de los olivos se comían su gaspazo exactamente yo me comí mucho en la marisma sin sombra ninguna alzó ligero y ustedes bajo la higuera los mansoneros tú sabes por qué el tomate es colorado el tomate es colorado porque llevan su interior la crema de la sangre del mansonero que lo río hoy qué bonito un saso que trabajo le costaba y entonces riego sabe tú cómo se conseguía regaminando los tomates todos los días y tú que estás criado en esta casa que había carros y galeras me puede decir de cuántas piezas se compone una galera pues yo creo que con cuatro ruedas las cuatro estacas y el pescante y además los mulos enganchados por lo pienso con la cabeza y te lo digo con mucho gusto tiene las mismas piezas que el carpintero le puso hacen cualquiera sabe hablar nos preguntamos otra cosa que la vida y te la puedo contestar que yo no soy un buste ninguno no no te costó trabajo todavía estás llorando por el euro porque te costó un euro antes que te cuesta más que íbamos a almorzar y a mediodía la belleza te jartaste de comer con un litro de cerveza o también mentira has perdido la cabeza la cabeza la voy a perder a tu lado salado en esta hermosa mañana te voy a cantar una sorillana porque me da la gana de los motes en el pueblo por los motes todos nos comunicamos todos nos comunicamos en el pueblo por los motes todos nos comunicamos si preguntas por el nombre no conoces ni a tu hermano no conoces ni a tu hermano te doy una relación para que vea que se verá cagalejo y el cagón diarrea y cagalera diarrea y cagalera el mosca y el nabuito el caranabo y el fosa el nabero y nabuito el surra y rascaposa y a ti te tengo que decir tú no tienes motes tú eres joaquín rincón muñiz digo espero que no te vayas a creer que con eso que estás puesto te vas a poner muy contento te puedes poner todo muy contento todo lo contento que quieras pero de ese contento con eso que tú has dicho no puedes ya estar a tierra y talento te vas a caer aquí por las calles cantando el tiritití qué me dice de este virus con este vino que han inventado no nos podemos ni saludar estamos todos ajustados por lo que pueda pasar a este virus que ha llegado le doy en parte le doy alguna razón porque la puerta en la puerta del banco espera el que no tiene un duro como el que tiene más de un millón con este virus que han inventado no nos podemos ni saludar pero digo ahora otra cosa dicen que el coronavirus ya va llegando a su pico los pobres serán más pobres los ricos serán más ricos tú no salgas a la calle ni a la ventana siquiera cierra la puerta con llave quédate en tu madriguera y si sales un momento con terboza y las manoplas cuando vengas de regreso te bañas y quemas la ropa mientras que la economía va cayendo de momento ya se acabó la alegría que teníamos en otros tiempos excusa esta letra siempre y tenla siempre presente que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente y esta crisis pasará cuando quieran los poderes y luego la pagarán los infelices siempre y luego la pagarán los infelices siempre respóndeme con ilusión jueguín rincón yo a esto que te voy a contestar eso es una cirigota callejera que las cosas que las quieras cruzar pero esto él tiene otra razón que es una poesía del pastor poeta que eso dijo a la sevillana a la mujer de sevilla que dice así es artista y sevillana con andares de pureza y cristiana y habla como una princesa y la vieras a caballo hace que tenga su cara no tiene dios en el cielo porque si una es la copiara los demás sentirían celos y como dos manos o fino de claveles reventores eran sus labios rojos y eran dos vivos que le ponen la luz que daba a sus ojos arrogante y morena su cara como la pena que desgarra las entrañas y llevaba las pestañas de la misma macarena caballo caballo mejor domado ni mejor atalajado ningún andaluz lo sueña ni el traje mejor cortado que el que lucía su dueña era de plata el herraje el fino y el hebillaje con oro filo de ley los alamades del traje para mirar con su jeja los andares de su jaca que con garbo y gentileza sobre todo sé que se destaca y cuando por mi lado pasó la miré y me miró lo que dije no lo sé y me requebró su mirada y preso quedé como la mañana en la aurora y como la perla que llora su esclavitud en el mar y le dije no le digas a nadie que te quiero y te guardas esta locura y piensa que cada vez que llegue enero este amor no se me cura me puse a quererte un día y este amor sigue en pie y te quiero todavía y mañana te querré aunque nunca seas mía que la roza de los amores la cortan pobres y ricos y todos acaban llorando igual que los niños chicos y me lo contaron ayer las lenguas de doble filo que se casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo otro en mi casto yo a veces echar a llorar yo acusándome de brazos y que me daba igual y nada de pegarme un tiro ni en real no hay maldiciones ni pedrear con suspiro el vidrio en tus barcones que te has casado porque vida extraño contenta y a la hora de la muerte que yo no te lo tengo en cuenta que si al pie de los altares mi nombre se te borró por la gloria de mi madre que no te guardo rencor porque sin ser tu marido ni tu novio ni tu amante yo soy el que más te quiere y con eso tengo bastante pues yo no tengo malas purgas pero no quiero aunque me discuta soy maestro de una murga y tengo tu nueva la batuta iba vestido de comandante y los torres y los soldados con hambre un comandante muy elegante hombre las patas más coladas con despertador lo sabe el pueblo entero que cabe que me junto contigo quien larga el dinero otra vez la burra al verde dio el manzonero pero si no pagas nunca nada una vez que vas con viajar o en cuántas veces en cara me lo vas a me regalaste una docena de huevos y más cosas la raza de aceitunas cordales no creo que ya están pagadas usted lo sabe yo tengo las dos manos puestas me dedica en la moneda bueno y tú qué dices de la mansonería de la marisma yo de la marisma tengo muchas cosas de que decir y el manchonero lo dices tú la marisma a la marisma le decían a los que trabajábamos la marca que estábamos en los pelados porque no había árboles ninguno el único árbol que había era la sombra del sombrero y se haraba como dice reza si no quiere ver a tu vel si no quiere verla a tu suegro el culo tiene cara en blando y en duro la marisma hay un dicho que dice la marisma una razón como en un araño en san miguel es más que en el invierno tres pero desde la marisma nos hemos criado y se ha producido muchos miles de kilos de trigo después de la posguerra se pasó muy mal pero tú no sabes cómo se le quita el pico al pepino eso te va a preguntar vecino si eres buen compito buen compositor porque no me dice cómo se le quita el pepino el amargo se coge la pepineta luego la cuchilleta se le quita la cacareta se le corta el culete y se tira hacer puñetas que barbaridad que malamente la de eso saca el pepino se pela un poquito se pica muy pequeñito se pica muy poquito y cuando llega al final de tirar el culito y hay que decir una cosa que se verá ustedes son cinco hermanos que son cinco hermanos uno vive en sevilla y los cuatro viven en la misma acera del furraque arcaño de la vera es mentira o es de vera eso es de vera porque gracias agua que rincón como no fue a la guerra pues hizo su gran inversión compró esta casa compró esta compró esta la calle aurora y otra de la calle real y muchas más cosas que compró y no paró de comprar y en la manchonería en la manchonería hace unos unos lomos de tierra igual de grande que la mesa para sembrar los tomates las calabazas y otras cosas a mi padre de un vecino como éramos trabajadores de la marina lo pelado le dice ese vecino joaquín compra raíces y padre dice que es lo que compró dice raíces de que dice viña y olivo para cuando no puede ir la marisma se los lleva a la arena y así fue cuando llovía no podíamos a la marina a la marina la arena cabaló la veña con 90 primavera también quería presumir también quería presumir con 90 primavera también quería presumir le dijo a la compañera te voy a enseñar samarín te voy a enseñar samarín y la mujer le replica está loco y despistado el samarín ya no pica que lo tiene jubilado que lo tiene jubilado y el marido le contesta no me digas a cositas que tú tiene entre las piernas y el hogar del pensionista que barbaridad nada eso soy un burrito sale de lo tuyo que no habla de una cosa tiene que hablar de la otra no te quiero decir nada porque mientras tú mira mucho para mi bargueta dulce como una manzana y de ella me enamoré y de ella me enamoré dulce como una manzana y de ella me enamoré yo tenía mucha gana de quererme la comer de quererme la comer nos metimos en la cama y me quedé sorprendido cuando vi que la manzana otro se la había comido otro se la había comido yo me salí de la cama y le dije con orgullo quién se ha comido la manzana que se comar cacabullo qué te parece mi actuación igual que me está escuchando una canción callejera de de la mosca y sus mosquitos que no picaban mucho pero picaban un poquito y no tuviste bastante que te metiste de comandante cuando nos parezca cuando nos parezca tú te cajas en tu casa y yo me voy a la mía y nos dejamos de guasa que mañana será otro día esto lo dice un cante por soleá aquí lo mejor sería que tú te vaya a tu casa que yo me voy a la mía por darme la mano y que le ponga fin nuestro amigo vitoriano el escudo de los palacios dos hombres dan la mano y lo tengo que decir porque el poema que yo le saqué al escudo de los palacios dice así toro viña y olivo es el escudo de mi pueblo toro viña y olivo dos hombres se dan la mano y se pusieron de acuerdo y hablaron despacio muy despacio con fe amor y esperanza que para siempre quedara unido y se llamara los palacios y villafranca te voy a cantar la última sevillana de los palacios los palacios villafranca un pueblo de maravilla un pueblo de maravilla los palacios villafranca un pueblo de maravilla te lo dice el que lo canta muy cerquita de sevilla muy cerquita de sevilla la taberna del currón y de joaquín la casilla dos tabancos muy antiguos que tenemos aquí en la villa que tenemos que la villa son cosas maravillosas lo digo como lo siento las sevillanas hermos que la mejor de todos los tiempos como que nos dejen de estar comando el pello toma cuento aquí te pasas la vida en este hermoso corral viendo la cocina y viendo al pavo rea aquí lo pienso yo y lo piensarás tú así que a mi oso hijo y los ha parido más dolores cruz muy bien gracias a la televisión que ha grabado la mosca y ojín riscón para que lo vea la población y gracias a vitoriano que apuesta por la cultura de los palacios bellas francas hasta aquí este gastro dentro de los trovadores josé y joaquín joaquín y josé que hemos celebrado en el corralón de joaquín sin compuñir gracias a la televisión local selección de los palacios y a todos los componentes gracias y Gracias por ver el video.